También represento a la mesa de organismos de derechos humanos que he visto a varios, a varios que también han venido. Bueno, acá estamos, demostrando que la memoria va a seguir presente sobre esa masacre, sobre ese asesinato responsable del genocida al generar la anuncia. Y eso hay que repetirlo siempre, porque eso es memoria, sin odio, sin rencor, pero memoria, recordar los hechos tal cual fueron. Así que, ¿cómo no iba a venir para estos 50 años donde, vuelvo a repetir, seguimos teniendo memoria?